Bienvenidos damas y caballeros al canal Doble N, yo soy Doble N y el día de hoy les traigo otro video del Draw This In Your Style Challenge, pero ahora de 2019 a pesar de que apenas estamos en enero. Como mencioné en el video pasado, este es un reto que yo conocí alrededor de junio de 2018 y básicamente se trata de que un artista crea una ilustración con un personaje y lo publica con la intención de que otros dibujen ese mismo personaje pero con su propio estilo. Esta vez en lugar de tomar personajes de random, como lo hice el año pasado, seleccioné específicamente artistas que me gustan muchísimo, salvo por el último, el cual fue un descubrimiento reciente. Claro, les recomiendo que los busquen y los sigan en sus perfiles de Instagram porque son todos artistas muy muy talentosos. El primer personaje que les voy a mostrar es de Aleph Bernot Art y digo de una vez que estoy segura de que no voy a pronunciar bien ninguno de estos nombres. En este caso es un ilustrador brasileño muy conocido en especial por crear fanart hermoso de cantantes como Taylor Swift, Ariana Grande, Melanie Martínez y mi diosa Marina de Diamonds. También tiene mucho fanart de caricaturas como Steven Universe y Gravity Falls, así como muchos personajes de Disney y de hecho tiene varios estilos, entre ellos estilo Disney y estilo Tim Burton. Ha creado varias series con estos estilos y yo de hecho lo conocí por su serie de ilustraciones de los signos zodiacales con el estilo de Tim Burton. Aun con tantas variantes en su estilo, su arte es muy reconocible por sus trastos suaves, ojos grandes y sobre todo por el uso de colores pastel y mucho mucho rosa. Yo de verdad amo su arte con todo y que no soy para nada fan de Taylor o Ariana que son a quien más dibuja últimamente. Pero en general sus dibujos tienen una composición muy estética por no hablar de que sus diseños y personajes originales tienen un aura muy bonita, muy melancólica, muy soft. Y claramente el chico tiene muy buen gusto al grado de que sus versiones o diseños para algunos personajes me gustan incluso más que los originales. En este caso precisamente tenemos un personaje original al que él llamó Sadness, o sea tristeza en español. Creo que eso es bastante obvio por su expresión y por el color azul que puede recordar un poquito a la tristeza de Intensamente. Y la verdad es que no sé si es porque él la ha dibujado muchas veces o nada más por el peinado, pero este diseño me recuerda muchísimo a Melanie Martínez. Paréntesis cultural, odio cuando firmo y me doy cuenta de que el dibujo no está terminado y fue lo que pasó aquí, que olvidé algunas sombras, así como la lágrima de la chica. Y tuve que regresar para arreglarlo. El segundo personaje es de Patito de Sue, una de mis artistas favoritas de Instagram y además una persona muy amable con la que ya he tenido la oportunidad de colaborar antes. Amo su estilo, amo su uso de colores y sé que esto puede sonar repetitivo, pero de verdad el uso del color es algo que aunque lo parezca no es tan sencillo y tener una paleta o un uso de color específico es una manera muy buena y casi automática de que tu arte sea reconocible. En su caso siento que logra un equilibrio casi perfecto entre colores pastel y tonos saturados, además de que normalmente no usa el negro para las líneas, otra técnica que me gusta mucho pero que yo nunca aplico. Para la ronda pasada ella ya había hecho un personaje que era como una chica unicornio y para esta segunda ronda creo a este demonio y nada más de verlo me encantó el diseño, la escena completa, desde el teléfono vintage que me encantó, las rosas, los diferentes tonos en la piel del personaje que hace que no se sienta como un demonio genérico, todo es perfecto. En mi versión le puse una camisa más larga para que parezca que se está cubriendo con ella, le cambié la expresión y le abrí los ojos y no puse las rosas, esto último casi por accidente ya que me di cuenta después de que no las había puesto pero pensé se ve bonito, lo voy a dejar así. No estoy muy segura de si hay una historia detrás de esta ilustración y si la hay cual sea porque al principio creí que era una cuestión triste y que el número al que está llamando el 666 es como un equivalente al 911 pero cuando vi su expresión y su pose como despreocupada y casual empecé a pensar que tal vez esta es una línea erótica. No tengo idea, pero en cualquiera de los dos casos sentí cierta aura de melancolía y de soledad con este personaje y lo intenté reflejar un poquito en mi versión. La verdad es que no tengo idea si alguna de estas opciones sea real o si simplemente la dibujo porque se veía bonito y ya. Es de las pocas personas además que veo que crea una escena completa, es decir que no nada más pone la cara del personaje y creo que eso es algo muy valioso y que hace que el reto en general sea más divertido y más dinámico. Ahora tenemos a otra chica demonio, esta vez creada por Fifal, un artista que sigo desde hace un tiempo y que conocí gracias a su Inktober. Si tuviera que definir su estilo de manera resumida sería elegante y oscuro. Ella de hecho usa poco color, blanco, negro y azul son los que más predominan y amo que sea una artista mayormente tradicional, es decir, sí tiene arte digital pero es el menos. Suele dibujar elementos oscuros como demonios, referencias a rituales o brujería, fantasmas y sobre todo esqueletos y esto es lo que más me enamora de su trabajo. Para empezar porque amo los esqueletos y porque de verdad dibujar bien un esqueleto humano no es nada fácil y ella hace que se vea anatómicamente correcto y además que se vea estético. En general sus composiciones son hermosas y usa estos elementos de tal manera de que no se ven grotescos. Curiosamente esta ilustración que hizo para el challenge es de las pocas veces que he visto que ponga sangre y sigo pensando que lo hace de una manera sin que se vea grotesco, sin que se vea gore y eso es algo que yo aprecio mucho en general. Además de que el diseño en específico de este personaje me gustó mucho y me pareció original el hecho de que usara el azul para la piel y el rojo solamente para los detalles en lugar de ser la piel roja que sería digamos lo común. Ahora tenemos al personaje de Procrusty Artist y voy a empezar diciendo que estoy enamorada de su trabajo. Llego un tiempo siguiéndola y no me canso de su estilo. Una de las cosas más notorias de su trabajo es que casi siempre dibuja bustos de mujeres pero ya sea fanart original siempre le pone mucha atención al detalle. A veces estos personajes están rodeados de elementos creando composiciones muy sencillas pero muy bonitas y cuando la conocí lo que más me sorprendió es que logra cosas muy buenas sin necesidad de poner como muchas sombras o muchos colores o mucha saturación. Más bien es la atención al detalle lo que hace que su arte sea muy reconocible, las sombras son sutiles y de nuevo tiene un excelente uso del color. Adoro en general como hace la ropa, sobre todo los diseños originales que ella misma crea y hablando de crear, este personaje ella ya lo había creado desde hace un tiempo pero estoy muy feliz de que lo haya propuesto para este reto ya que además de que me gusta, creo que es un perfecto resumen visual de su estética. Para el siguiente personaje lo quise hacer directo en Photoshop como los demás pero no me gustó así que opté por dibujarlo en papel en mi cuaderno y luego dibujarlo en Photoshop pero olvidé grabar el proceso de dibujo así que una disculpa por eso. Pero bueno, este personaje es de Ori Art y si tuviera que resumir su trabajo en una sola palabra sin duda alguna sería tierno porque todo lo que hace desprende ternura en especial por los ojos que siempre son muy grandes y con luces y en general hace que todos sus personajes se vean super cute. Todos sus trazos son suaves y eso se nota sobre todo en las caras e incluso en los brazos donde aun cuando están doblados evita usar líneas rectas y dentro de todo esto el cabello es lo que siento que más se beneficia de ello ya que por cierto es de esos artistas que pareciera que dibujan el cabello mechón por mechón casi siempre generando un sentimiento de movimiento muy natural. Sus expresiones son lo que más me gusta en general porque hace que el personaje se vea lindo, tierno y alegre pero esta es de las veces que más he cambiado digamos la composición del dibujo original porque esta vez lo hice inspirada en una foto de mi cantante favorita Marina and the Diamonds una foto que se hizo con el motivo de una de sus canciones llamada Pancake Karma y en cuanto vi a este personaje sentado en los waffles pensé en esa canción así que creo que quedó bastante bien. Por último pero no menos importante tenemos al descubrimiento del 2019 Sakura.bell esta vez si grabé el proceso de dibujo en papel previo al coloreado en Photoshop. A esta artista la acabo de conocer precisamente por esta ilustración y es que cuando vi al personaje inmediatamente supe que lo tenía que dibujar. Creo que a este punto es obvio que amo esa mezcla de elementos tiernos con elementos oscuros y aunque tal vez aquí por los colores pastel y todas las flores no es muy obvia la parte oscura creo que la máscara por sí misma es todo lo que se necesita para darle ese toque creepy que tanto me gusta. Dándome una vuelta por su perfil vi que este personaje se llama Darling y que lo creó desde hace mucho tiempo atrás y de verdad cada imagen donde aparece me encanta. Tiene una estética algo vintage y logra evocar un sentimiento de dulzura y melancolía además de que en general me gusta mucho como dibuja los cuerpos delgados y las manos creo que es lo que mejor le queda. Siempre se ve que hay un gran cuidado por la composición y el uso de colores y aunque sea un sketch a pluma todos sus dibujos se ven muy muy estéticos. De nuevo a ella la acabo de conocer y la verdad es que estoy ansiosa por ver más de su trabajo y poder conocer más acerca de este personaje. Y con eso terminamos todos los personajes de hoy. Aquí pueden ver la comparación de el mío con el original y de nuevo los invito a que pasen por Instagram para que puedan ver los perfiles de todos estos artistas tal vez si quieren hacer su propia versión de estos personajes también. Y de todo lo demás ya se la saben. Si les gustó el video pues denle me gusta al video comenten si les gustaría ver un reto en específico y yo les dejo mis redes sociales. Bye.